Lobatón, Costa, Ávila, de Punta Silva, Costa hasta el fondo, pasó, lo camisetea Sosa, Costa... ¡Gooooooooool! Del Cristal, llegó Costa para empujar, un pase rasante y Costa que empujó, fue de 9, el pase perfecto desde la derecha y Costa que empujó, lo camiseteó Sosa al adversario, no lo agarró porque estaba molestado, no quiso hacerle penal, y gana el Cristal con gol de Sosa, 1 a 0, un gran pase de Calcaterra, el gol claramente de Costa, y está ganando el Cristal. Mueve las posiciones de mitad de cancha hacia adelante, Sporting Cristal, Calcaterra que había empezado por la izquierda, ahora aparece por la derecha, apenas estira la mano, pero no para jalarlo, por supuesto, porque además estaba molestado Sosa, independientemente del peligro que significaba esa acción allí, si llegaba a cometer la infracción, y después el pase atrás para Costa, que apareció por el centro como número 9, a los 25, el 25 marca el gol cuando parecía que Huracán estaba más cerca el que factura ese Sporting Cristal. Hay problemas con Sosa en la marca, que además tiene amarilla, lo perdió recién, lo quiso agarrar del brazo y se le escapó con el centro rasante Calcaterra, antes Costa lo había superado, no sé si no es momento para cambiar en la marca, porque lo atacan siempre al joven Sosa. Lateral que hizo Reboredo, venía bien Huracán, e hizo el gol Cristal, sacaba Mancinelli, apurado por Silva, Miralles, forcejea con Cazulo, sigue Miralles, lo corre, uh, te digo que es para Roja esto, lo van a molestar porque, bueno, pero era para Roja, Cazulo lo liquidó, se calentó, ahí le reclama a la Roja Espinosa, fue a la altura de la cadera, terrible, terrible la infracción, ¿sabés qué pasa Bambino? Mirá, claro, venía agarrándose desde antes, forcejeando los dos, pero más allá de la explicación que puede dar el uruguayo Cazulo, nacionalizado peruano, es durísima la falta, esto tranquilamente puede haber sido interpretado y debió haber sido interpretado así como juego brusco grave, porque además fue muy elocuente la infracción, prácticamente a la cintura, demasiado arriba, la bronca que le quedó a Cazulo porque lo había superado Miralles, a su entender con falta, no en la del juez, termina con esa durísima patada que debió ser Roja Directa, en este caso Mario Díaz de Vivar, fue permisivo. Sacará Reboredo, se toma su tiempo el Cristal. Muy bien Leo Barria, nuestro querido compañero, recordándonos que es el primer partido de Villaruel después del famoso accidente, es uno de los que había terminado muy golpeado. Exactamente, pica Silva, Silva, gol, gol, del Cristal otra vez por el lado del pibe Sosa, Silva la agarró picando y la clavó lejos de la mano derecha de Marinelli, y el Cristal con dos ráfagas por la derecha, le está ganando a Huracán 2 a 0. Tal cual, como lo dijo recién el Bambino, con dos ráfagas por la derecha a Lobatón, es el que juega de espalda, después de recibir el lateral a pura potencia y velocidad, Silva termina ganando frente a tres rivales. El pase de espalda, insisto, de Lobatón es muy bueno, ni Mancinelli, ni Sosa, ni tampoco Rizzo, que es el que quiere llegar al Sierra, cruzándose en última instancia, pueden evitar el remate cruzado de derecha, con potencia el uruguayo Silva, nada que hacer para Marinelli, bueno, esto es el fútbol, jugaba mejor Huracán, sin embargo los goles los hace el Cristal, por eso gana 2 a 0. Céspedes, engancha el zurdo, gran pelota para Céspedes, no es penal, penal contra el árbitro, fue penal, fue penal de Lucas Sosa, contra Silva, penal para el Cristal, se va Sosa, tiene amarilla, el árbitro va a ver que va a sacarle la segunda con 10 huracán, yo tengo mis dudas con el empujón, pero vas a repasarle y será toda tuya. A mí me parece un primer instancia que lo desplaza con el brazo, pero repasémoslo, la jugada es muy buena, habrá que ver en todo caso cuál era la posición de Céspedes, para mí lo saca con el brazo, Bambino. Alcanza para empujarlo, alcanza, pregunto, alcanza, yo tengo dudas, yo tengo dudas, discúlpeme que discrepa, acá mandó usted. Le reclaman que no fue falta, que irá Lobatón, que metió un pase genial, es el mejor jugador de la cancha, Espinosa en Huracán y Lobatón por lejos del partido. Va a llegar el surdo Silva, contra Marinelli, llega Silva, Silva, ¡Gol! Del Cristal lo hizo Silva de penal, Cristal 3, Huracán 0, el uruguayo Silva, factura por 2. De derecha, en el primer tiempo, de zurda con este penal en el complemento, con suma tranquilidad, fue hacia la pelota el uruguayo Silva, mientras Marinelli escogía el palo izquierdo, la pelota ingresaba mansamente, y arrastró un por el otro, y así Esporten Cristal saca provecho máximo de esta situación, en una jugada que deja margen para alguna duda, por cómo se produjo, repito, para verla otra vez, cuál era la posición de Céspedes, y evidentemente el empujón que el árbitro Mario Díaz de Vivar vio de la misma manera, al menos que yo, para mí lo saca del eje cuando salta, Lucas Sosa, lo concreto es que Esporten y Cristal, para mí de manera exagerada, gana el partido 3 a 0. Pidió Domínguez que quede con 3 en el fondo, Araujo, Manciner y Rizzo, Huracán, que tiene que ir a buscar lo que sea, viene Bogado, el centro para buscar a Ávila, ganó Bayón, Montenegro, hay un rebote, Ávila, gol, gol, de Huracán, Guanchope Ávila, quiere provocar el milagro en Lima, Huracán 1, Sporting 3, lo hizo Guanchope Ávila. Y así son las cosas, planteábamos que era una jugada clave la del penal, porque si terminaba en gol, además Huracán se quedaba con 10, pero, este equipo de Parque Patricios, se acostumbró, a generar situaciones casi milagrosas, y aquí está, acaso su emblema, por lo menos en esta historia, marcar goles, Guanchope Ávila, que dentro del área no se equivoca nunca, el remate de Montenegro, que encuentra ese pequeño desvío, le queda servida al 9, que entró en el segundo tiempo, y un minuto después, del tanto de penal, descuenta el globo, lindo partido en Lima. Busca aire, Huracán, en Lima, Ávila, Bayón contra Espinosa, Cazulo, le metió un puntazo, Araujo, con lo que le queda, Araujo la tiró con Mancinelli, Huracán, que se va al ataque, con Gamarra, va Romero Gamarra, amaga, el zurdo, buena pelota para Ávila, le queda Ávila, Tapo Pene, Tapo Pene, entre la mano y la axila, era el segundo, gran pelota de Romero para Ávila, Espinosa, Montenegro, tiene lugar Huracán, no lo puede rematar el cristal, insisto, Romero Gamarra, buscando Ávila, lo tenía agarrado, sacaba como puede, con alguna dificultad, Armúa, presiona Rizzo, Montenegro, Mariano González, Montenegro, Mariano, Espinosa, Ávila, 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 GOOOOOOOL, de Huracán, Ramón Ávila, otra vez, Guanchope, el 9 del gol, para poner misterio, y suspenso en el final, Huracán está vivo, no lo remató Cristal, y Huracán quiere empatar, 3 a 2, pierde el globo, en Perú, a ver, a ver, a ver, parece que justo, cuando partía el paso, estaba adelantado, Guanchope, y después la definición, es exquisita, pinchándola, cuando lo busca Espinosa, yo creo que justo del paso adelante, el último defensor del Cristal, sin embargo, no lo vio así el asistente, dejó seguir por supuesto el juez, y Guanchope con categoría, ahora sí, descuenta por arriba, de Penny, partidazo para el final, un solo gol de diferencia, lo perdía 3 a 0, Huracán, tiro libre para Cristal, que mal le pegó a Armúa, y se va a acabar, le dará 30 segundos más, el árbitro, un saque más para Huracán, con Marinelli arriba, uno más dio, entonces quedan 30 segundos, ya no tiene fuerza, Huracán que hizo una tarea, extraordinaria, desde lo psicológico, físico y estratégico, ataca a Armúa, no lo liquida Armúa, levanta Armúa, la regaló, Zuccar, de manera increíble, y ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, sacará Marinelli, pierde Huracán, 3 a 2 con 10, casi todo el segundo tiempo, habilitado, cuando partió el plazo, no lo pudo liquidar nunca, el Cristal, siempre lo dejó vivo Huracán, hasta ahora, va a ganar Cristal, rebotó en Araujo, damas y caballeros, ha ganado Sporting Cristal, 3 a 2 en Perú, Huracán, con 11 el equipo peruano, con 10 casi todo el segundo tiempo, Huracán, 2 de Silva, el Uruguay, uno de Costa para Sporting, los 2 de Ramón Ávila para Huracán, que tuvo un segundo tiempo para aplaudir, yo no creo en esa frase, cayó de pie, perdés, perdés, de pie o acostado, pero hoy Huracán demostró, que tiene un interés notable, que es un equipo, que entre la adversidad, se agranda, y todavía en el grupo, tiene chance, no está perdido, porque tiene 3 puntos, último Peñarol, primero Atlético Nacional, segundo, un punto por arriba de Huracán, Sporting Cristal, que jugó 2 de local, y Huracán jugó, un partido solo, en condición, de local, así que, la clasificación está abierta, perdido Huracán, 3 a 2, con un segundo tiempo, para aplaudir, al equipo de Domínguez, Sporting 3, Huracán 2, Javier Tavares. Absolutamente así fue, no como para decir, que fue un partido, bien jugado, pero, sí, desde lo emotivo, desde el dramatismo, que ha tenido, la cantidad de goles, la recuperación, que pudo evidenciar, Huracán, desde su temperamento, cuando parecía, ya que ese tercer gol, podía ser el golpe, de knockout, inmediatamente después, llegó la reacción, con el primer gol, de Guanchope Ávila, recordemos, Huracán, recibía la expulsión, de Sosa, y el tercer tanto, estaba 0-3, jugando en Lima, a los, 10 minutos, del segundo tiempo, acto seguido, cuando sacaron del medio, la primera jugada de riesgo, desembocó, en el gol de Guanchope Ávila, que le daba vida, en ese momento, al conjunto de Parque Patricios, Sporting Cristal, no se animó, a ir a buscarlo, para definirlo, para intentar cerrar el choque, sino que apostó a retroceder, concederle la pelota, a Huracán, para jugar de contra, llegó el segundo descuento de Ávila, y con eso la emoción.